qué tal amigos el día de hoy les traigo uno de los temas más pedidos de este canal finalmente voy a explicar de la manera más sencilla posible esta técnica tan popular hoy en día conocida como gospel champs y antes de comenzar no olvides suscribirte al canal porque ya sabemos eso ayuda bastante a la comunidad y bueno lo voy a dividir en el menor de pasos posibles porque en realidad el tecnicismo en sí es sencillo esto no quiere decir que sea sencillo hacerlo o ejecutarlo como cualquier otra técnica pero su tecnicismo es sumamente sencillo de entender incluso de practicar aunque nunca jamás hayas tocado este tipo este estilo de tocar la batería y bueno el primer paso vamos a llamarlo la técnica rudimental que probablemente ya haces esto puede ser el stick control cualquier libro de técnica de manos que tengas por ahí te va a servir para tal asunto para esto también hay que saber vamos a hablar de 16 avos y tresillos realmente todo este mundo de gospel chops toda esta pirotecnia que vemos por ahí técnica da vueltas alrededor de eso a veces brinca 32 avos y seisillos de 16 avos dependiendo de la velocidad de la música que estés acompañando que si nos damos cuenta pues no hay más que el doble de figuras por tiempo una de otra esto ya de entrada esclarece bastantes cosas primer paso es literal agarrar cualquier rudimento que tengamos por ahí vamos a empezar con derecha e izquierda 16 avos y tresillos de octavo practiquenlo con metrónomo porque no lo estoy haciendo con metrónomo porque hay n mil cantidad de niveles que ven estos vídeos poner una sola velocidad pues no tendría mucho caso este concepto va a aplicar a la velocidad que lo puedas hacer porque obviamente si nunca lo has hecho te recomiendo que empieces muy lento en fin explicado este primer paso prácticamente es todo digo no pareciera pareciera que estoy minimizando incluso el tema no es así pero en realidad eso que acabo de hacer es el 98 por ciento de lo que vamos a trabajar en esta parte donde vas a pasar la mayor parte del tiempo ¿por qué? porque tienes que mecanizar esos movimientos porque generalmente usualmente este estilo lo que lo hace vamos a llamarlo gospel chops es la velocidad es la velocidad a la que estás tocando y cuando ya estás tocando a esas velocidades impresionantemente rápidas no hay espacio en la cabeza para pensar puede tocar 16 avos y luego me voy a brincar aquí a tresillos y aquí voy a hacer golpes dobles y acá voy a hacer un paradiso la cabeza no tiene espacio ni tiempo para hacer ese tipo de razonamiento a esas velocidades por eso desde aquí tienes que mecanizar todos los movimientos ahora bien ya expliqué paso uno rudimental en 16 avos tresillos con golpes sencillos y eso es más que suficiente para reventar la batería Tony Royster hace esto puro derecha e izquierda digo no es todo lo que hace obviamente pero muchos de sus solos muchos de su gospel chops se basa en derecha e izquierda y es todo lo que hace a velocidades extenuantemente difíciles de alcanzar pero mucho de lo que hace es eso entonces ya con ese rudimento pueden reventar la batería sin ningún problema está de más decirles podemos aplicar cualquier rudimento golpes dobles podemos dar cuenta ya golpes dobles entre sillos cambia la acentuación de cómo vamos a estar cayendo en uno de repente nos va a tocar mano derecha de repente nos va a tocar mano izquierda y esta es parte de la magia añadida a estos gospel chops que no todo es uno 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 realmente vas a ir corriendo los golpes conforme va pasando el tiempo y esto aunque no lo vemos siempre realmente si le añade un grado pues obviamente de dificultad vamos a ver los famosos paradidos paradidos entre sillos va a pasar el mismo asunto que ahorita con los golpes dobles se va a ir corriendo ese acento nada más de tocarlo así a esta velocidad nos podemos dar cuenta cómo se va brincando ese acento y da un efecto muy diferente al oído lo cual ayuda ahí cuando vamos ya a gran velocidad ayuda bastante a crear esa sensación como que vamos completamente fuera de tiempo entonces así se pueden ir con todos los rudimentos habidos y por haber que tengan por ahí alternando entre 16 avos y tresillos dependiendo de la música que estés acompañando probablemente sea más prudente tocar 32 avos y seisillo esto va a pasar cuando estés tocando algo más lento musicalmente hablando cuando la música sea más rápida en velocidad probablemente sea bueno mantenerlo en 16 avos y tresillos de octavo y va a ser el mismo efecto entonces bien paso 1 fue batería rudimental mecanizar todos los movimientos lento y subiendo la velocidad poco a poco etcétera etcétera paso número 2 es empezar a orquestar por la batería por los 16 avos nada más moví la mano derecha de hecho después movimos las dos manos en 16 avos esto lo estoy tocando como si fuera nada en realidad si nunca lo has hecho puede ser no tan sencillo mover la mano izquierda en lugares donde no iría la mano derecha acentuando en lugares donde no iría puedes no ser tan sencillo como parece ahora bien esto que es este es el equivalente a tocar acentos fuera del 1 volviendo a nuestra batería rudimental esto que estoy haciendo con los tambores la orquestación es el equivalente a tocar acentos donde no es uno podemos practicarlo dentro de nuestro paso número uno en la batería rudimental pero bien podemos ya experimentarlo también directamente en la orquestación si estás batallando para orquestar en diferentes acentuaciones vuelve a la batería rudimental y cheque el libro hay muy buen libro que de hecho es el mismo autor del stick control es el accent and rebound este libro se le conoce como el stick control 2 no mucha gente lo conoce no mucha gente habla de él es un libro súper 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 complicado de realmente dominar pero te muestra todas las maneras de acentos rebotes que puedes tener en las manos si acabas ese libro no vas a necesitar otro libro jamás de técnica pero bueno entonces estábamos en la orquestación con 16 avos mismo asunto para tres y yo siguiente paso pues combinar los dos 16 avos tres y yo orquestando por toda la batería ahora bien si estás batallando mucho con esto puedes tomar decisiones antes de tocar ahorita yo lo estoy haciendo muy improvisado pero pues también obviamente no empieza a tocar esto ayer si estás batallando con la orquestación para improvisar toma patrones y voy a tocar 16 avos aquí aquí y aquí y acá y voy a tocar torsillos aquí y aquí y acá en algo bien específico que tocar y dale vueltas un rato para que te vayas acostumbrando a salir esto es el equivalente a todos esos vídeos que han visto por ahí probablemente que les explican 5 remates de gospel chums y les dicen una digitación y orquestación específica de que hacer eso está bien está perfecto ayuda pero esta manera que estoy explicando realmente te abre mucho más las puertas porque mi problema de aprender un solo ejercicio dos tres ejercicios es que estás sujeto siempre a ese movimiento y cuando quieras expresarte más cuando quieras hacer algo diferente pues va a ser difícil vas a estar atendido a que te digan qué mano tienes que tocar o qué tienes que tocar para poder avanzar y les digo aprender de esa manera aprender cosas específicas no tiene nada de malo aprender información o la vocabulario nuevo nunca va a tener nada de malo simplemente digo que esto que estamos haciendo les va a ayudar a abrir un poco más el espectro de lo que pueden hacer y fluir constantemente en el instrumento sin estar tocando exactamente lo mismo una y otra vez que es el propósito del gospel chop si ven a Aaron Spears, Tony Royster, Chris Coleman, Thomas Pritchett, todos este tipo de bateristas que dominan este estilo se van a dar cuenta que rara vez están haciendo el mismo leak una y otra vez o el mismo remate una y otra vez están realmente desbaratando la batería por todos lados tienen esa libertad de moverse y esto se basa en todo esto que estoy explicando pero bueno te digo si estás batallando en un principio como para poder improvisar por toda la batería puedes usar este recurso cuando lo tomas especifica qué vas a hacer antes de empezar a tocar dale pocas vueltas cuando lo domines especifica otra orquestación dale vueltas y así sucesivamente hasta que poco a poco te sientas cómodo abriendo por toda la batería el solo hecho de cambiar de 16 avos a 3 ellos pueden no ser tan sencillo para algunos así que también toma en cuenta ese asunto el paso número 2 que es la orquestación en estos incluyen los acentos que como ya dijimos los podemos hacer desde el paso 1 en este paso 2 es donde realmente tenemos que llevar el asunto de la velocidad cada vez más y más lo más que podamos sin perder la claridad si empezamos a notar que ya todo me suena así probablemente estamos tratando de tocar más rápido lo que realmente podemos baja la velocidad y asegura los golpes y una vez más ya en este paso 2 puedes vivir con eso sin ningún problema paso número 3 y este podría ser como un agregado pero la verdad es que se usa bastante también en esta manera de tocar es empezar a hacer algunos cruces algo que sea vistoso visualmente por ejemplo volvemos a nuestros 16 avos y bueno eso realmente son los tres pasos y no porque son tres pasos significa que es sencillo esto es muy complicado requiere de muchísimo tiempo últimos dos comentarios después de que dominemos más las manos podemos empezar a hacer sustituciones con el pie ahí se va a complicar bastante el asunto pero si tienes un poco más experiencia estás un poco más avanzado en el asunto de la técnica puedes empezar a aplicar ese bombo literal que sea una suplencia de una mano o un pie incluso puedes empezar junto con alguna de las manos para que se sea más sencillo guiarlo pero es viable no porque todo lo hice con las manos significa que siempre tenemos que tocar con las manos en lo absoluto es simplemente que poner el pie requiere otro paso más de coordinación y obviamente mucho más tiempo y número 2 si lo que estás buscando como baterista es trabajo jamás hagas esto jamás de los jamases en todo caso te van a correr de la banda en la que estás porque no es algo que se necesite si tienes un espacio para solo de batería si tienes un espacio reservado para hacer este tipo de cosas adelante no lo hagas no es bien visto ni por los músicos tal vez uno dos tres personas te van a aplaudir pero hablando estrictamente musical no es nada bueno quien piensa aventar este material por sin ningún lado mucha atención con esa situación para aquellos que quieran intentarlo tengo un track específicamente para trabajar este tipo de material está en 83 bpm esto da la ventaja que si no tienes mucha experiencia puedes tocar 16 avos y tresillos lo que quieres hacer en la batería te va a quedar relativamente lento para que puedas trabajarlo si ya tienes más experiencia tocando puedes tocar 32 avos y seisillos obviamente se va a complicar más el asunto el punto es que puede servir para la mayoría de la gente independientemente de qué espectro de habilidades test te lo dejo acá en la descripción el link directo a este track sin batería para que lo cheques tienes alguna duda con estos tres pasos algo que quieras que repita que especifique más que a dónde más déjamelo acá en comentarios no olvides suscribirte al canal porque vienen muchísimas sorpresas mi nombre David Adrián y nos vemos hasta la próxima